Hola y que tal mis amigos de Canal Caribe, con ustedes el tiempo en el Caribe como cada día hacemos aquí en el lugar de trabajo para informarles acerca de cómo está la temporada ciclónica y también el tiempo en todo el área del Caribe. Por cierto, comienza la última semana de septiembre, el mes más activo de la temporada ciclónica del Atlántico y sigue el desfile de ondas tropicales con solo de bajas presiones que pueden ser ciclones tropicales por el Atlántico. Hay dos nuevas y de esto le hablaré en tan solo un instante. Efectivamente, mis amigos, sigue activa la temporada ciclónica del 2021, a menos en el número de ciclones tropicales que se están formando. Bueno, tenemos por supuesto a Sam. Sam como huracán de gran intensidad que de domingo a lunes se debilitó un poco, pero que nuevamente está ganando en fuerza, aunque no se piensa que lo haga demasiado, porque hay condiciones de fuertes vientos del suroeste y también un aire seco que pueden limitarle el desarrollo, pero va a seguir siendo durante varios días un huracán intenso, un huracán de gran intensidad, categoría 3 o categoría 4. Ahora bien, tarde del domingo salió de África una nueva onda tropical y había una onda tropical que le precedía muy cercana a ella por delante. Bueno, aquí las tenemos. Tenemos dos ondas tropicales. Las dos ondas tropicales en un entorno completamente tropical de un aire húmedo, de calor en el mar, de poco viento en altura, por lo tanto, condiciones que favorecen el desarrollo de las dos. Vamos a ver cuál prevalece, si alguna de ellas prevalece o a lo mejor prevalecen las dos. El caso es que tienen una alta probabilidad, digamos de un 80% de formarse como tormenta tropical en un plazo desde 24, 48 horas, quizás un poco más, quizás un poco menos y van hacia el oeste. Quiere decir que serán dos ondas tropicales que pueden ser ciclones tropicales, tormentas tropicales o huracanes y que habrán de observarse durante los próximos días. Y eso quiere decir que mientras se mantenga moviéndose al oeste, tendremos que observarlas en nuestro mar Caribe. Y eso es lo que vamos a hacer, mantener la observación, la vigilancia de estas ondas tropicales. Ya de SAM podemos decirle adiós porque SAM se va hacia el Atlántico en mar abierto sin peligro alguno para la Tierra en ningún lugar. Por lo tanto, ya podemos casi olvidarnos de SAM, pero tener presente estas otras dos ondas tropicales. Así que continuaremos observándolas. Bueno, mis amigos, ahora vamos a ver el pronóstico del tiempo para este martes 28 de septiembre en nuestro mar Caribe. Comenzamos enciéndoles que va a seguir la lluvia en forma de chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde. Fundamentalmente las Antillas Mayores y también algunas, aunque menos que la semana anterior, en Centroamérica. Fundamentalmente Costa Rica y en Panamá. En el resto del área, pues algún chubasco, alguna tormenta eléctrica muy aislada también en horas de la tarde. Recuerden que seguimos en verano meteorológico, aunque astronómicamente estemos en otoño. Y en cuanto a las temperaturas, pues algo similar, muy poca variación en las temperaturas. Habrá temperatura máxima en la tarde que se alcanzarán con valores de 30, 32, 33 grados Celsius en Cuba. En algún punto quizás llega a 34 del interior de la parte oriental del país. En la República Dominicana y en el Tí, 29, 31 grados. 31 grados en San Juan, Puerto Rico. Y de 28 a 29 grados en el resto de las islas de la parte norte del mar Caribe. Ahora bien, en Centroamérica, Mérida sigue teniendo el valor más alto de la temperatura, 36 grados Celsius. Cancún, 29 y en el resto de 29 a 31 grados Celsius. Fíjense que tanto en Panamá como en Costa Rica se elevan las temperaturas un poco debido a que disminuye la lluvia con relación a los días anteriores. Y en la parte oriental del Caribe, temperatura máxima de 29 hasta 31 grados Celsius en la isla de Guadalupe, 31 en Puerto España, en Trinidad, 32 en la isla de Margarita, en Venezuela, 28 en Caracas y 29 tanto en Aruba como en Curaçao. La sensación térmica, pues, muy calurosa solamente en la parte oriental de Cuba, en zona de Jamaica, la zona central de Jamaica y también en la península de Yucatán, en el extremo norte de Belice y de Guatemala. Igual será la temperatura, la sensación térmica más bien muy calurosa en Colombia y en la parte norte de Venezuela. Y en el resto, pues, habrá un tiempo algo caluroso. Toda esa zona que ustedes ven de color amarillo. En cuanto al viento, seguirá debiendo nuestro mar Caribe para este martes. Vientos que no sobrepasarán los 25 kilómetros por hora de manera general. Y las olas, pues, tendrán como único asunto de interés que en las antillas menores comienzan a llegar olas de mar de leva generadas en la zona donde se encuentra la circulación del huracán Sam. Estas olas de mar de leva, que son marejadas, van a irse incrementando. Este martes, 1.5 metros de altura de olas, pero van a seguir incrementándose pasado mañana y mañana, porque mientras esté ahí el huracán, está generando olas, está pasando hacia el noroeste lento. Por lo tanto, le llegan más olas a esta área. Es la única afectación que pudiera haber en las islas respecto a este huracán. En el resto de las antillas menores, pues, habrá olas de un metro de altura este martes, también en las antillas, digamos, al norte de las antillas menores, en la zona de las Islas Vírgenes. Y entre Puerto Rico, el norte y sur de la República Dominicana, el sur de Haití, las Bahamas, el resto de la parte oriental del mar Caribe y la parte sur del mar Caribe Occidental, al igual que el extremo noroeste, habrá olas de 0.5 a un metro de altura. Y en el área de Cuba, norte de Jamaica, en Belice y norte de Honduras, olas de 0.5 metros de altura, o sea, mar tranquila. Y hasta aquí, mis amigos, el tiempo en el Caribe por hoy. Mañana volveremos con más informaciones acerca de lo que ocurre en el Atlántico con esas dos ondas tropicales que amenazan con convertirse en ciclón tropical y también con el tiempo como va a estar en nuestro mar Caribe. Así que hasta mañana y pasen ustedes un día muy feliz.